Francisca, la que no se pierde de vista, señores, nos vamos a ir a Los Ángeles, donde está Miguel Gaxiola, el que le pica la nariz de voz de mando, se convierte ahora en empresario y cada vez más famoso, pues, un instrumento de una compañía que está creando. ¿Qué te pasa, Rabia? Estoy alegre, estoy contento. Me encanta, me encanta y que nuestra gente lo perciba de esa manera. Oigan, hasta Joaquín Ruiz, de Grupo Firme, colabora con él y Luis Andoval tiene todos los detalles. Luis Andoval sería el que se... bueno, vamos a ver. Vamos a ver. Sin duda, voz de mando nos ha deleitado con su música por años, pero eso no le ha quitado el gusto de emprender a Miguel Gaxiola. Y es que desde hace varios años incursionó como empresario creando una compañía de guitarras llamada Fortaleza, donde los instrumentos se hacen a mano de manera tradicional en Tijuana, México. Miguel, ¿cómo nace la idea de crear Fortaleza Guitars? Bueno, pues, era la inquietud, ¿no? Por este... por tratar de colocar el instrumento que yo ejecuto, que es el bajo quinto, que es un instrumento nacido para la música norteña mexicana. Y pues, yo le tengo mucho cariño, ¿no? Pues, es el que... el que lleva la papa a la... a la... a la mesa, ¿no? Sí. Entonces, es con el que... con el que uno compone sus canciones, es con el que uno deleita al público. Y por ese cariño quisimos, este... tratar de internacionalizar un poco más el instrumento, darlo a conocer más. Y miren que Miguel ha hecho buen trabajo, porque muchísimos cantantes y bandas ya están usando sus instrumentos en el escenario, como es el caso de Bronco, Los Dos Carnales, El Fantasma, Tucanes de Tijuana, Marco Antonio Solís y hasta Ricardo Montaner. Tuvimos una grata colaboración con él, hicimos una guitarra homenaje con la portada del disco para el señor Ricardo Montaner y le encantó, se quedó enamorado de la guitarra, se volvía loco de gusto. Es una satisfacción muy grande podernos dar ese gusto, ¿no? De estar en manos de artistas que nosotros respetamos y admiramos tanto y que además son para, al fin de cuentas, para delitar al público, ¿no? Es un estilo como Lowrider. De hecho, esa es la artista de Lowrider que la han publicado en revistas y todo, mi compa Tintas. Ese es un estilo. Ese es como para el escenario, ¿no? Porque, o sea, tienen presencia. Muy bling bling, ¿verdad? Igual aquella también es así brillosita. También es de mi compa Tintas, que es un artistazo, pintor. Y esta fue la primera, el primer Fortaleza que hicimos. Este fue el primerito. Entonces, estas son parte de mi colección personal, de las que uso en los escenarios. Y por si fuera poco, el grupo del momento, Grupo Firme, también está llevando las guitarras de Fortaleza a sus eventos, ya que Joaquín Ruiz, integrante del Popular Grupo, se asoció con Fortaleza Guitars y está lanzando una línea exclusiva. Creo que la marca tiene cierta magia que conecta con el artista y con el público. Y eso a mí es lo que me cautivó y me llamó mucho la atención. Y el resultado ya está. La guitarra salió muy bonita. El color le pusimos verde, el tóxico. Y todavía eso le suma la calidad del instrumento que a mí me dejó sorprendido. Queremos hacerlo como una edición limitada, porque también voy a sacar, tengo más ideas, ¿no? Y que ya se las ha implementado él, de otros modelos que también van a estar bien bonitos. Y tenemos buenas noticias, porque este bajo sexto de Fortaleza puede ser suyo con el Challenge que tenemos de Despierta América y Mando. Claro que sí, la gente solamente tiene que usar su creatividad. Todos pueden participar, pueden cantar, pueden bailar, usen música de voz de mando ahí en las plataformas digitales. Y pues vayan a vozdemandotv.com-challenge. Y pues es un instrumento profesional, como los que uso yo en el escenario, como los que venden aquí en la Casa del Perro. Creo que miren, tenemos una gran exhibición y esto puede ser suyo y para que lo disfruten, para que lo toquen. Aunque no sepan tocar así. Sí, tocar así. Voy a participar. Y ahora resulta... Que te sientes el más bello monumento. Bien, bien. ¡Salud! Muy bien, a expandir ese legado, ¿no? Y a participar en este Challenge que tenemos aquí en Despierta América. Ya lo sabe, puede ser suyo, así que esté pendiente a nuestras redes sociales. Ahí los titulares de la hora. Atención. ¡Gracias!